En una secuencia muy fácil de presentación ya un poco más calmada de los vecinos, que es cuando intentamos hacer un recuento de quién vive aquí, quién vive aquí, quién vive aquí, quién vive aquí. Y a los pobres abuelos, Jaume y Paco le habían dicho un piso a cada uno, diferente. Y entonces en el momento de hacer las entrevistas de ¿y ustedes en qué viven? Y entonces decía la abuela, en el segundo interior derecha, y el otro, no, vivimos en el tercero dentro. Y ella, ¿pero qué dices? Y cada uno iba con su consigna hasta el final, porque era lo que Jaume y Paco nos habían enseñado y nos habían pedido. Y esa pelea entre los abuelos por en qué piso vivía, conseguían que fuera algo también tan de verdad y tan cotidiano, que a la vez nos volvían a todos tan locos. Segunda izquierda. Nosotros. ¿Ustedes? No, nosotros tercero. No, nosotros vivimos en el tercero. Bueno, vivimos en el tercero. Segundo. Ya no sé dónde soy. Cálmese, cálmese, señor, que está cansado. Ya no sé. Segunda izquierda. Segunda izquierda. Segunda izquierda.